Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, HDL, canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, y bueno señoras y señores, llevo muchos días que no subo vídeos, la verdad, no tengo la actividad de antes Pero bueno, estoy mirando la actualidad deportiva día a día en el diario Marca Un diario que prácticamente pues vive de las grandes mentiras, ¿no? Vive de mentiras, de contar mentiras, pero bueno, algo hay que leer para estar atento a la actualidad, a lo que se inventa la gente Los periodistas, etc, etc, etc Y bueno, lo que estoy viendo es que, pues, equipos como el Barça, que teóricamente no puede fichar O puede fichar, pero no puede inscribir hasta 2016 Pues ha fichado a Arda Turam del Atlético de Madrid Y eso que a día de hoy no tienen presidente, o sea que lo ha fichado a la Junta Gestora Han fichado a Leish del Sevilla Vamos, que se están moviendo, ¿no? en el mercado Saben lo que necesitan Y bueno, aunque no tengan ni siquiera presidente Pues se están moviendo y están fichando, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid ha fichado a Vieto recientemente Quiero incorporar a Jackson Martínez de Loporto Y bueno, veo que también se están moviendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Real Madrid, señoras y señores? Bueno, se fichó a Danilo hace meses ya, durante la temporada pasada Y bueno, lo único que estoy viendo es que salen muchos nombres Pero realmente la única intención que sé que tiene el Real Madrid es fichar a De Gea, teóricamente Y que parece que tiene la pinta que no va a venir, ¿no? O sea, se habla más de las salidas, como la de Sergio Ramos, que de los fichajes, ¿no? Realmente, aparte de un portero, no sé qué coño está buscando el Real Madrid en el mercado No sé qué busca, qué proyecto deportivo tiene, qué fichaje quiere hacer Porque salen nombres, pero claro, uno es portero, otro delantero, otro defensa, otro centrocampista Pero realmente no sé qué coño está buscando el Real Madrid en el mercado para fichar para la próxima temporada ¿Qué cojones busca el Real Madrid? ¿Qué perfil de jugador necesita? Yo todo esto no lo sé Y bueno, van pasando los días Y de momento no llega absolutamente nadie, ¿no? Por lo que leo ahora, últimamente, es que el Manchester United se está poniendo muy duro con lo del tema de Gea Que no lo va a dejar salir, así como así Y que o les venden a Sergio Ramos o no hay de Gea Y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Pues eso, que veo que todo el mundo ficha y el Real Madrid no hace nada, ¿no? Ha recuperado, me parece, al cedido que tenía en el español, que ahora no me sale el nombre Que ha hecho una grandísima temporada, hay que decirlo Pero bueno, es que fichar, fichar Ya te digo, fichó a Danilo y Resmes No sé qué espera el señor Florentino, que es el que ficha en el Real Madrid, está claro Porque los entrenadores ni pinchan ni cortan Y no sé, a lo mejor está de vacaciones Florentino y no está fichando Debe ser por eso, porque si no, no entiendo nada Y espero que no vuelva a esperar al último segundo del mercado para hacer los fichajes Porque luego ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que el equipo hace la pretemporada, llega el nuevo fichaje el día 31 de agosto Y se ha perdido toda la pretemporada Le cuesta adaptarse a los 300.000 meses y es que se acaba adaptando Etc, etc, etc En fin, no sé qué opináis sobre el tema Por cierto, gran fichaje del Atlético de Madrid con Vieto Un jugador que me gusta muchísimo Arda Turán es un grandísimo jugador El Barça sigue aumentando el nivel de su plantilla Que ya de por sí, pues tiene un plantillón Pues va sumando jugadores a la rotación Para que Luis Enrique pueda rotar sin miedo a que el equipo baje de nivel, ¿no? Con las rotaciones, que es lo que pasaba con el Real Madrid esta temporada, ¿no? Que Ancelotti no podía rotar porque si rotaba El equipo bajaba de nivel de una manera desproporcionada Gracias a que, pues, no se gestionó bien la plantilla Los fichajes, las bajas, etc, etc Y vamos a ver qué pasa este año Porque de momento, ya digo, muchos nombres veo en los periódicos Pero nada de nada de nada de nada Todo rumore, rumore para vender periódico Pero todo mentira Nos vemos en el próximo vídeo Podéis dejarle un like a este vídeo si queréis Que a día de hoy es gratuito Aparte ahora estamos en rebajas Así que hay que aprovecharlas Y nos vemos en el próximo vídeo, señores y señores Nada será como ustedes esperan Ya lo ven